Hola a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy no me está acompañando Alex porque él tuvo algo que hacer, pero quise aprovechar ese día para que agradecerles a todos ustedes por todos esos mensajes que me han dejado, bueno, que nos han dejado, pero como yo soy la que los contesto, por eso les digo que me han dejado. Y pues, desafortunadamente, se me ha saturado tanto de mensajes de ustedes que no se los he podido contestar en el momento pero eventualmente ahí se los estoy contestando a todos ustedes. Desafortunadamente, nuestro canal todavía es pequeño y no nos da lo suficiente como para vivir de él y tenemos que seguir trabajando y precisamente por eso es que se nos complica un poquito más el estarles contestando los mensajes porque es doble trabajo el hacerles los videos y contestarles los mensajes y todavía tener que trabajar de modo que no descansamos ni un solo día, pero con gusto lo estamos haciendo porque estamos viendo toda la aceptación de parte de ustedes. Y como ustedes han visto, este canal está enfocado en tratar de mostrarles a ustedes que saliéndose fuera de las grandes ciudades se pueden encontrar pequeñas ciudades y comunidades que nos ofrecen un mejor estilo de vida, más barato y que puede hacer realidad nuestro sueño de poder comprar nuestra primera casa y precisamente de eso quiero hablarles al día de hoy, de cómo el precio es determinado según la ubicación y la oferta y la demanda. Y precisamente esa es la razón por la cual en las grandes ciudades las rentas de las casas y los precios son muy altos. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y poca oferta porque no hay terrenos para seguir construyendo. Entonces, pues lógico, lo poco que hay lo suben de precio y la gente pues tiene que pagarlo si quiere tener un techo sobre su cabeza. Pero yo solamente creo y es mi opinión personal de que cuando recién llegamos, pues una ciudad es lo más apropiado. ¿Por qué? Pues precisamente porque como llegamos acá sin nada, la mayoría de nosotros, pues no tenemos un auto para movernos, no conocemos ni el idioma, ni lugares de trabajo, no tenemos experiencia. Pero conforme vamos agarrando experiencia, que ya tenemos un auto, hay que empezar a abrir nuestros horizontes, salirnos de las grandes ciudades. Nosotros hace muchos años aprendimos de eso. Hemos mencionado, al menos yo les he mencionado muchas veces, nosotros agarramos nuestra primera casa a los tres años de que llegamos aquí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estábamos acostumbrados a rentar y nos tocó una persona que era nuestra rentera, que pues era un forplex, que son cuatro unidades en el mismo terreno. Y a ella le tocaba vivir en el apartamento de arriba de con nosotros. Ella vivía arriba, nosotros vivíamos abajo. De modo que siempre estaba moleste y moleste de que hacíamos ruido, de que no vengan a visitarlos. Bueno. Y pues realmente vivir bajo reglas de alguien no es para nosotros. De modo que decidimos comprar nuestra primera casa y nos empezamos a preparar. Estuvimos juntando el dinero y abrimos crédito porque pues era lógico que se tenía que hacer. Abrimos una cuenta en el banco. Eso ya lo platiqué en uno de los videos de los primeritos que hicimos y que yo fui la que empecé el canal y yo les empecé a contar todo esto. Y pues nos preparamos y compramos nuestra primera casa y lo hicimos entre tres familias, que fueron seis personas los que calificamos para este préstamo, porque nos pareció más cómodo, porque comprándolos entre las tres familias nos íbamos a repartir el pago, porque aunque las casas no estaban muy caras en aquel tiempo, ganábamos muy poquito. Ganábamos 2.90. Eso era el sueldo mínimo, 2.90 a la hora. Nos quedaba libres 96 dólares por semana y pagábamos una renta de 400. Como les he mencionado muchas veces, las cosas han sido todo el tiempo igual. No ha cambiado nada. No es porque sea una administración o otra o un gobernador o otro. Todo el tiempo ha sido lo mismo. Y esto les estoy hablando del año 78. O sea que hace ya muchos años y así era en aquel entonces. Y el interés estaba al 14.7. Era mucho el interés para las casas. De modo que el pago de una casa barata, que en aquel tiempo nosotros calificamos para agarrar una casa de 79 mil dólares, que podríamos haber comprado una casa de tres cámaras, dos baños en un terreno por 79 mil dólares, pero decidimos mejor comprar un triplex porque nos salía casi igual. Pero ya eran más pequeñitos todos. Pero no íbamos a repartir el pago entre tres familias y nuestro pago iba a ser 360 dólares al mes, cada uno. De modo que pues era muy cómodo. Íbamos a pagar menos que lo que pagábamos en el apartamento y ya era nuestra propia casa. Lo chiquito que hubiera sido las casitas eran mucho más grandes que el apartamento donde vivíamos. Eran de dos recámaras y el apartamento era de una sola recámara. O sea que ya la llevábamos de gane. Pero nuestra inexperiencia nos hizo comprar en un barrio feo en Los Ángeles. Eso es lo que les quería yo mencionar. La ubicación. Eso determina el precio. Pagamos 79 mil dólares pero en un barrio muy feo en Los Ángeles. Nosotros no conocíamos. Nosotros habíamos llegado al área de Silver Lake que era un área más o menos decente y nos tocó comprar en el sur central de Los Ángeles que en aquel tiempo era más feo de lo que es ahorita. Pero pues nosotros dijimos que más da. Nosotros no nos metemos con los vecinos. Ellos no se van a meter con nosotros. Pero qué equivocados estábamos. De verdad que sí. Salimos de ahí huyendo a los tres años. Pero afortunadamente el chiste de todo esto es de que esa propiedad subió de precio en esos tres años. ¿Cómo resolvimos el problema? Yo vi que las escuelas eran un desastre y no quise que mis hijos entraran a esas escuelas. Pero afortunadamente a medio bloque, a medio cuadra había un colegio católico y pues me pareció lo más apropiado y pagamos esa colegiatura para que mis hijos no fueran a la escuela pública. Y así se resolvió ese problema de la escuela. Pero créanlo, así de feo estaba el barrio que me asustó al ver el tipo de escuelas a donde iban a acudir mis hijos. De modo que nosotros nos enfocamos en simplemente trabajar. Pasamos muchas penurias en ese lugar porque no pasaba de que se metieran a robar y se metieran a robar y golpearon a varios de nuestros familiares que se movieron con nosotros. Bueno, es una historia larga por contar, pero créanlo que no era el mejor barrio para estar viviendo. Pero a raíz de que nosotros compramos una cuñada mía que ya tenía más tiempo acá, ellos ya tenían sus papeles, ya habían arreglado, pero no se habían atrevido a dar el paso de comprar su primera casa. Pero cuando vieron que nosotros pudimos, ella dijo, ¿por qué nosotros no? Y le estuvo, como dicen, como cuchillito de palo a su marido, a su esposo, que compraran. Pero ellos decidieron comprar fuera de Los Ángeles y se salieron de ahí y compraron su primera casa en Fontana. Fontana, California era simplemente una ranchería. No había nada más que puros sembradíos de uvas porque estaba lleno de, como le llamamos nosotros, de parrales. Un montonol de sembradíos de uvas y uno o dos fraccionamientos nuevos de casas. Y ellos compraron ahí. Le pareció a ella que era un muy buen lugar porque su esposo trabajaba en Sirif Industry. O sea que esa ciudad queda entre Los Ángeles y Fontana. Entonces, al esposo le daba lo mismo venir de Los Ángeles a Sirif Industry que de Fontana a Sirif Industry. Las personas que no conocen esta ciudad, esa ciudad está pegadita al monte, Hacienda Highs, la puente. O sea que a lo mejor por ahí la ubican. Pero, en fin, ella hizo esa decisión. Y cuando nosotros fuimos a visitar su casa, ¡guau! Dijimos, una casa nueva. Pagó lo mismo, exactamente lo mismo, 79 mil dólares por ella. El pago pues iba a hacerlo ella sola. Bueno, ellos solos por una casa de ese tipo en este lado de acá. Les salía, era muy costoso. Eran mil, casi mil doscientos dólares de pago por una casa de 79 mil dólares. Precisamente por los intereses tan altos en aquel tiempo. Pero para una sola familia sí era algo difícil sacar ese pago, pero no imposible. Porque, pues, si en aquel tiempo trabajaban los dos, es lo mismo que ahorita. Con uno pagas la casa, con el otro sueldo ya vives. Igualmente era en aquel entonces. Y el esposo de ella ganaba bastante bien y salieron adelante. Compraron su casa ahí. Pero, como les digo, cuando nosotros vimos el contraste, nosotros una casa chiquitita en un barrio horrible, la compramos pensando que había sido nuestra mejor opción. Y créanlo, nosotros no cometimos un error en realidad al haberla comprado. Eso nos ayudó mucho. Porque a los tres años de haber comprado esa propiedad ahí, las vendimos, nos repartimos la ganancia, y ya cada uno de nosotros, o sea, de mis familiares, cada familia, tuvo lo suficiente dinero para poderlo dar de enganche en una casa, en un mejor barrio. Porque cuando tú ya tienes un 20% para dar de enganche en una casa, ya no batallas para calificar para un préstamo. Y eso fue lo que hicimos todos. Primeramente, compramos esa casa en Sur Central. Le sacamos la ganancia a los tres años y ya cada quien compró su propia casa. No fue tan mala decisión. Pero lógico, vimos el contraste. El salirse de la gran ciudad implicó que ella tuvo una casa más grande, nuevecita, en un barrio bueno, que aunque Fontana era una ranchería en aquel tiempo, vean lo que es ahorita Fontana. Y ellas, pues, vivieron muy contentos y siguen viviendo ahí muy contentos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Toda la parentela de parte del esposo de mi cuñada vieron ese ejemplo y todos empezaron a comprar en Fontana. Ya todos viven en el área de Fontana desde hace muchísimos años. Y, pues, nosotros hicimos la decisión también de salirnos de allá de nuestro barrio feo y compramos precisamente ya fuera de Los Ángeles en el área de Hacienda Highs. O sea, y en un área bastante buena. No tan lejos de Los Ángeles porque en aquel tiempo mi esposo trabajaba en Hollywood. Y entonces sí le quedaría muy lejos el vivir en Fontana. Pero quiero que ustedes vean cuál es la diferencia. Simplemente ubicación. Una casa te puede costar muy cara dentro de una gran ciudad. Pero si te sales de esa gran ciudad y te vas a juerita, esa casa feita te va a costar muy barata. Pero si agarras una casa nueva, te va a costar al precio que hubieras comprado una casa fea en un barrio feo en una gran ciudad. Eso es lo que determina la ubicación. Veanle ustedes el contraste. ¿Vale la pena salirse de la gran ciudad? Para nosotros sí. Créanlo que sí. De ahí fue que fuimos alejándonos cada vez más. Después vendimos nuestra casa en Hacienda Highs, que es ahí pegadito a la puente. Luego ya nos movimos al área de Fontana y luego de ahí a Moreno Valley. De ahí nos hemos ido moviendo según como nos ha convenido. Bueno, estando en Moreno Valley teníamos una casa hermosa, pero desafortunadamente no nos agradó los vecinos que llegaron. Nos empezaron a hostigar mucho los niños. Ya también lo platicamos en uno de los videos. Y decidimos vivir en un área más tranquila. Y creímos que era una magnífica idea sacarle la ganancia a la casa que teníamos en Moreno Valley y comprar ya completamente cash en una área más alejada. Y fue así como llegamos a Lucerne Valley. Y fue lo que hicimos. Vendimos la casa en Moreno Valley, le sacamos toda la ganancia y pagamos nuestra casa cash en Lucerne Valley. ¿Por qué no pudimos pagar cash? Porque es la ubicación. La que estaba en Moreno Valley valía mucho más. Pero como ya teníamos seis años de haber vivido ahí, le pudimos sacar lo suficiente de dinero para poder comprar nuestra casa cash en Lucerne Valley. Quiero que ustedes vean esto. Como les hemos dicho, no somos nosotros profesionales. Solamente somos personas que tenemos la experiencia de muchos años ya de vivir acá. Y firmemente creemos que saliéndose de las grandes ciudades se puede vivir mejor y se puede vivir más tranquilo. Para todas las personas que añoran el campo, estas áreas de acá son los mejores. Pero si no te gusta vivir en el campo, todavía hay muchas posibilidades en ciudades más pequeñas. Pero hay que salirse de la gran ciudad si es que ya lo puedes hacer. De modo que, véanlo, ubicación. Ahora, otra de las cosas es que también dentro de esas ciudades hay localidades. O sea que hay barrios feos, un poco mejores y muy buenos dentro de una pequeña ciudad. Uno dice, ah, ¿cómo es posible? Pues es lo mismo que en Los Ángeles. En Los Ángeles hay unas áreas hermosísimas, pero hay unas áreas medias más o menos para vivir. Pero hay unas muy feas, que fue donde compramos nosotros. De modo que el precio determina también el área. Y también es en cada ciudad donde tú vayas. En cada ciudad hay exactamente lo mismo. De modo que simple y sencillamente hay que ver cuánto tienes y qué tanto puedes pagar. Pero vuelvo a insistirles, saliéndose de las grandes ciudades se vive mejor y se vive mucho más tranquilo. Y para unas personas como nosotros, de a pie, como decimos, que no somos ricos o que no tenemos una gran entrada de dinero, pues tenemos que conformarnos con lo que podemos pagar en el momento. Pero eso nos va a dar para poder comprar lo que queremos comprar más adelante. Así es como va uno escalando. Créanlo. Pero he encontrado muchos mensajes de gente que ya vive en estas áreas y que no quiere que se venga la gente de Los Ángeles. Es absurdo. ¿Cómo no queremos que la gente haga lo que hicimos nosotros mismos? Nosotros en este canal estamos compartiendo nuestras experiencias para que la gente que no ha visto estas ciudades, que no las conoce, queremos que las conozcan y vean la posibilidad de poder hacer lo que hicimos nosotros. Porque creemos que hicimos una buena decisión. En realidad, creo que las personas que ahorita están dejando mensajes despotricando contra la gente que se está moviendo a estas áreas, hay que ser personas compartidas porque, créanlo, personas así como nosotros que nos movimos de áreas feas de Los Ángeles buscando una mejor vida para nuestros hijos. Tenemos el derecho también de buscar en cualquier lado. No por eso hay que rechazarlos. No por eso hay que decirles, no vengan para acá, quédense para allá. Y hablando mal del lugar donde ustedes viven para que las personas no vengan. En realidad, si tú estás viviendo ahí, quiere decir que te gusta el área donde vives. Entonces, ¿por qué vives ahí? Yo no puedo decir que esta área donde vivo es lo más horrible. Para muchas gentes lo es, pero para mí no. Y yo lo comparto con todos ustedes diciéndoles, esta área para acá, para las gentes que les gusta el rancho, esta área es una área muy bonita, muy buena para crecer una familia, porque aquí yo lo he vivido durante casi ya 19 años y vivimos muy felices. Nos gusta el área, pero a muchas gentes no. Y también hablan mal y pestes de estas zonas de acá. Pues lógico, no todo es para todo mundo. Hay personas que no les gusta a un lado, pero les va a gustar otro. Pero precisamente yo no quiero enfocarme en decirles a ustedes, créanle o créanme. No, quiero que simplemente todas estas personas que nos escuchan vengan a las áreas y las conozcan. Vean el clima que hay. Vean todos los pros y los contras. Lo lejos donde están los trabajos. ¿Qué tipo de vida se lleva acá? Y juzgan por ustedes mismos. No se dejen llevar por lo que otras gentes les dicen en los comentarios. Muchos son malintencionados precisamente porque tienen miedo a que las personas que vengan de Los Ángeles vengan con hijos que ya se convirtieron en pandilleros y echen a perder la zona. Yo sé que eso es lo que les tienen miedo. Pero creo yo que al contrario, las personas que nos movemos a estas áreas, lo que queremos es sacar a nuestros hijos de esas áreas de que no queremos que se nos echen a perder. Cuando nosotros nos movimos a Lucerne Valley, vino mi familia a visitarme. Ellos vivían en el área de Fontana. Vieron lo que nosotros hicimos y dijeron, yeah, sí se puede. ¿Y qué hicieron? Vendieron también sus propiedades en Fontana. Pagaron su casa cash en Lucerne Valley. Y ahora todos viven acá. ¿Por qué? Porque vieron que era una idea buena. Y yo no les iba a decir, no se vengan porque está malo. Porque pues no era verdad. No era verdad. Yo al contrario, quiero que todos ustedes sepan que la vida en estas zonas es una vida más tranquila. Son zonas muy bonitas para crecer una familia fuera precisamente de esas grandes ciudades donde nuestros hijos tienen tanto peligro. Y se puede llevar a cabo simple y sencillamente, como les digo, en todos los lados hay trabajo. Hay que saber a qué se va uno a dedicar y buscarlo en estas zonas. No estar pensando en que me muevo para allá, pero tengo que venir a trabajar hasta acá. No, acá hay trabajo. En todas estas zonas hay trabajo. Si no los hubiera, pues entonces, ¿de qué vive toda la gente que vivimos en estas ciudades? Lógico que lo hay. Simple y sencillamente hay que buscarlo. Y pues para eso, nosotros les tenemos videos ahí de los mejores apps para buscar trabajo en estas zonas. Y creanlo que si lo hacen de la manera apropiada, no tardarán mucho en encontrar trabajo en estas zonas. Bueno, pues solamente era todo lo que les quería decir. No crean todo lo que oyen. No me crean a mí. Y simplemente vengan, conozcan y juzguen por ustedes mismos, tanto la weather, o sea, perdón, porque yo sé que mucha gente les molesta que mezcle palabras en inglés. No sé por qué, pero bueno. Tanto el clima como los lugares de trabajo, la manera en que se vive acá, vengan y juzguen por ustedes mismos. Porque a veces en las noticias van ustedes a oír que el clima acá está muy feo, pero el clima es muy diferente al clima de otros lados. Es un clima seco. Es muy distinto. No se siente igual como se siente en las áreas húmedas o semihúmedas. De modo que vengan, sientan el clima por ustedes mismos, vean el área y ahí hagan su propia decisión y sus propias investigaciones. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero que lo sigan asiento en los siguientes videos. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.